Bueno, el tema tenemos dos temas. El primero que vamos a hablar es esto, que también vamos a abrir toda nuestra guía de comunicación para que puedan preguntar sobre los deudores alimentarios y todas las cuotas alimentarias cuando, bueno, acá se separa la pareja y queda alguien al cuidado del niño, normalmente la mamá. Bueno, mira, se hizo una encuesta en Buenos Aires y escuchá los datos que te voy a dar. Siete de cada diez mujeres no reciben esta cuota alimentaria y nueve de cada diez mujeres reciben la cuota alimentaria, pero no les alcanza para llegar a fin de mes. Estos números que yo te estoy dando son en Buenos Aires, no es lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, pero bueno, es más o menos lo que pasa cuando hay deudores, cuando el padre no pasa la plata que corresponde, no da la cuota y de ese tema vamos a hablar hoy. Eso por un lado, así que toda duda que tenga vamos a tener una abogada especialista, pero queremos contarle que también este tema tiene que ver porque hay un proyecto para crear a nivel nacional un registro de deudores alimentarios. Es decir, que por ejemplo, si este proyecto sale, hay que ver cómo se debate finalmente en el Congreso. Aquellas personas que deban tres cuotas seguidas o cinco en el caso de que sean alternativas o que cuenten, por ejemplo, con una intimación judicial, no puedan ir a cargos públicos, por ejemplo, no puedan abrir cuentas bancarias, no puedan tampoco tener tarjetas de crédito o solicitar, entre otras cosas, la renovación de la licencia de conducir o trámites como el pasaporte. Eso es un proyecto a nivel nacional, todavía falta que se trate y que se apruebe o no en el Congreso Nacional. Pero queremos saber sobre la situación de Mendoza. Exactamente. Para ello vamos a presentar a nuestra invitada, no sé si ya está lista, Noelia Gandolfo. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Ella es abogada especialista en Derecho de Familia y presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Mendoza. ¿Cómo estás, Noelia? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto que comentábamos ya con Marcia al principio, esta situación, estos números que dimos al principio, que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y nos gustaría traerlo acá, lo que está pasando en la provincia de Mendoza con los deudores, con la cuota alimentaria. Bien, a ver, con respecto al tema de los deudores, ahí recién justo ustedes hablaban de este proyecto de ley nacional. Nosotros en la provincia desde hace muchos años ya existe el registro de deudores alimentarios morosos. La ley fue sancionada en el año 2001, ha ido modificándose, pero bueno, está vigente y de hecho se aplica. Hoy, por ejemplo, actualmente en la provincia, en virtud de esta norma que también pidió la colaboración y la adhesión de los municipios, cuando uno va a sacar el carnet de conducir, verifican si la persona está o no incorporada en este registro. Y, por ejemplo, cuando uno quiere contratar con el Estado o ser proveedor del Estado, también se le solicita este certificado de no estar incluido dentro de este registro de deudores alimentarios morosos. Bueno, si uno quiere ser, por ejemplo, candidato, también está contemplado en nuestra ley, le piden este certificado. Si uno quiere concursar, por ejemplo, también ante el Consejo de la Magistratura, algún cargo para acceder al Poder Judicial, también debe presentar este certificado. Y en el ámbito del Poder Judicial, reitero, en virtud de esta ley y también de una acordada que tenemos a través de la Suprema Corte, cualquier libranza de dinero que haya una persona que pueda acceder a ella previo a generarse esa libranza, le van a consultar nuevamente el registro de deudores alimentarios. Si la persona no está incluida, va a cobrar sin ningún problema, va a poder sacar el carnet de conducir. Si está incluida, lamentablemente no. La ley, en el caso, por ejemplo, del carnet de conducir, prevé que a la persona que lo solicita al carnet de conducir, por ejemplo, por razones laborales, le van a otorgar por única vez una licencia por 60 días nada más. Es un plazo que le van a dar a la persona para que pueda regularizar su situación de deuda alimentaria. Quería preguntarte si la cantidad de gente que ha sido parte de este registro, ¿cómo ha variado? ¿Cuántos morosos teníamos, no sé, hace dos años atrás o con el tiempo? ¿Y cuántos tenemos ahora? Mira, la situación siempre es increciendo y lamentablemente digo, las condiciones y la situación económica no colabora demasiado tampoco con respecto a esto, porque, a ver, la cuota alimentaria, los progenitores, los dos progenitores, son los que tienen esta obligación de mantener a los hijos y siempre lo van a hacer en razón de su condición y fortuna. Digo, acá me parece muy importante que como que hagamos una distinción entre el no querer pagar y a veces el no poder. Exactamente, porque hay realidades, hay de todo, ¿sí? Uno en la práctica ve de todo y ustedes también lo deben conocer por los comentarios y demás. Pero bueno, esto es importante también dejarlo claro porque muchas veces uno dice, bueno, a mí no me alcanza, pero tal vez tenemos una realidad en que la cuota alimentaria va a ser en función y en razón de los progenitores que tenga ese niño, ¿sí? Obviamente que siempre los adultos van a ser los obligados a realizar los mayores esfuerzos para poder cubrir, satisfacer de manera decorosa todas estas necesidades básicas que pueda llegar a tener un niño o niña adolescente. Pero siempre teniendo en cuenta esta realidad y reitero, considerando el poder, el real, ¿sí? El poder real que tenga una persona de poder pagar. Claro, debe ser como muy feo, ¿no? Para una familia, sobre todo para los chicos, porque son los que terminan estando en el medio por ahí de los problemas que tienen mamá y papá. Pero debe ser muy feo también para la mamá salir a pelear y pedir que esa plata que necesita es para el bienestar de sus hijos. Pero también me pongo a pensar que tienen que existir situaciones en donde de repente se separan y la situación del padre cambia, lo cual no le puede llegar a dar el estilo de vida que estaban acostumbrados a tener. Por ley, ¿esa mamá tiene que exigir que sus hijos sigan teniendo la misma calidad de vida que tenían antes? ¿Cómo se hace para sacar el porcentaje de lo que el padre le tiene que aportar a la familia? Ay, no me digas que la perdimos. Ahí se la corta un poquito. Mirá, al principio cuando existe una separación, a ver, ahí me escuchan. Lo que pasa es que te entendemos por qué es el sonda. Hoy le podemos mandar la culpa al sonda de todo lo que pase, Noelia. Sí, es así. Bueno, cualquier cosa, si no, volvemos a retomar. Les decía que con respecto a las separaciones, como regla general se trata de evitar que los chicos sufran esta separación en el sentido de su cotidianeidad. Si iban a un club, si hacían determinadas actividades, si iban a un colegio. Pero siempre sobre la base de lo que uno puede. Siempre yo digo que es siempre mucho más sencillo y más fácil sumar que dividir, ¿no? Entonces, bueno, así como se dividen las familias, es difícil para todos. Bueno, lo que se trata de hacer con la cuota alimentaria es evitar que los que más sufran, porque inevitablemente la situación es dolorosa para todos, es que los chicos no sufran este cambio. ¿Cómo se cuantifica la cuota alimentaria? O sea, ciertamente no tenemos una regla que dado A es B, tenemos parámetros. Y esos parámetros lo da la realidad de cada familia. Bien. ¿Sí? Dónde vivía, qué estilo de vida tenía, si tenían trabajo, qué trabajo estable tenían. Porque, por ejemplo, si yo tengo un progenitor que tiene un trabajo en relación de dependencia, me va a ser mucho más sencillo cuantificar en un porcentaje su cuota alimentaria. ¿Sí? Voy a poner en un lado todos los gastos que necesita ese niño, niña, adolescente para vivir normal y habitualmente. Y, por otro lado, voy a ponderar las verdaderas posibilidades económicas que tenga ese alimentante, en ese contexto. Distinto es cuando nosotros tenemos, tal vez, trabajadores informales. Los trabajadores informales tenemos desde no registrado, que ya es toda una situación, porque no podemos determinar con mayor exactitud cuál es el caudal de ingresos que puede llegar a tener esta persona. Para poder exigirles o pedir lo que corresponde. Exactamente. Sin embargo, a ver, hay necesidades que son básicas que sí se pueden cuantificar. Digo, educación, salud, los alimentos propiamente dicho, digo, lo que hace a la manutención de un niño. Eso se puede cuantificar y, al menos, lo mínimo indispensable, se va a pedir que se cubra. Para eso, por ejemplo, recurrimos a indicadores como son la canasta básica alimentaria, que nos da un cierto parámetro de cuál es lo mínimo que un alimentante debería dar a un hijo para que sus necesidades estén satisfechas. Noelia, perdón, no te quiero interrumpir, pero nos llegan un montón de mensajes. Y nos interesa un montón saber qué opinan del otro lado y cuáles son sus consultas, porque para ellos estamos acá tocando el tema. Así que, si te parece, nos esperás un segundo y vamos a leer los mensajes. A ver qué nos dicen los mendocinos que se comunican con nosotros a ese número que aparece en pantalla. 12 y 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Son un montón de 4, son 6, 4, ¿no? Son un montón, dicen. Bien, ahí dice el primero. Buenas tardes, soy Claudia. Quería saber qué se puede hacer cuando la cuota alimentaria no alcanza para cubrir los gastos de los chicos. Y no se presenta la mediación para acordar. Gracias. Y el otro dice, hola, ¿qué debo hacer si mi hija tiene 11 años? El padre vive en España y solo los últimos dos años ha pasado la cuota alimentaria de 11 mil pesos. Nunca más volvió a verla. No sé si vamos contestando a algunos. Este dice, mi hijo tiene 22 años y nunca le pasó nada. No es tan así. Bueno, claro. Decime que sobre esto, ¿qué se puede hacer? A ver, ¿quieren que empecemos por el primero? Por el primero. La mamá que preguntaba por el tema de la mediación. Sí. El proceso de mediación está fijado dentro de la normativa que nosotros tenemos en el ámbito del derecho de familia como una instancia previa donde es voluntaria. Sí, la mediación se caracteriza por su voluntaridad. Es una instancia que obviamente existe, que la persona si quiere puede ir y si no, no. ¿Qué es lo que otorga el cuerpo de mediadores cuando un progenitor no se presenta o no quiere mediar o a lo mejor no se llega a un acuerdo en esa instancia? Un certificado. Ese certificado le va a habilitar la vía judicial. El reclamo lo tiene que comenzar por la vía judicial. Y con el segundo mensajito decía que su hija creo que tiene 11 años y hace dos años que no le pasa plata y han pasado siete años que ya no la ve. Me parece que hay dos temas ahí. El padre ausente y el padre que no se hace cargo. Sí, en realidad el tema de ver o no ver a los hijos, inclusive hay muchos progenitores que terminan privados de la responsabilidad parental pero la obligación alimentaria persiste. Digo, hay muchas veces que dice o se escucha, bueno no, pero si no la ve que le voy a pedir o a la inversa, si no me da plata no la dejo ver. También es una realidad. Estas dos cosas no van concatenadas. La obligación alimentaria existe. La obligación alimentaria para nuestra ley es obligatoria hasta los 21 años. Y se puede extender hasta los 25 para poder colaborar con este hijo que se capacita, que estudia, que se capacita para obtener un oficio hasta los 25 años. Sí, esto lo van a tener que reclamar también. Esta mamá que tiene al progenitor en España, bueno, nos encontramos con, podríamos decir, una barrera importante que tiene que ver con la distancia. Porque sí o sí vamos a necesitar la colaboración de otro estado, que es el estado español, para poder generar que llegue la notificación de una demanda eventualmente. Porque más allá de que nosotros podríamos llevar adelante un proceso, tal vez en el que una parte no se presente, lo cierto es que la cuota alimentaria, lo que más trasciende, lo que más importa acá, que es lograr que se cobre efectivamente. Entonces, para lograr eso vamos a necesitar la colaboración de, primero, localizarlo en España, porque decir España es como muy grande, hay que localizar a esa persona, saber dónde está trabajando, si es que está trabajando, y más o menos poder tener algunos elementos para demostrarle al juez del lugar donde vive el niño o niña o adolescente que está reclamando los alimentos, cuál es el estilo o el nivel de vida que tiene este progenitor. Y en función de eso se cuantificará. Bueno, tenemos más mensajitos, Marcia. ¿Crees que los sigamos leyendo? ¿Sí podemos contestarlos? A ver cuáles son. Bueno, esto nos dicen ustedes a través de nuestro número de WhatsApp, estamos hablando hoy, como lo leen, deudores de la cuota alimentaria, y queremos ayudarlos a poder sacarse todas las dudas de lo que puedan llegar a estar viviendo en casa. Este nos dice, quiero saber, el padre de mis hijas pasa 3.000 por dos hijas, no alcanza. ¿Se le llama deudor por ese mínimo que paga? ¿Qué pasa? El padre, esa es una, y el otro dice, el padre de mis hijas hace 5 meses me empezó a depositar la cuota alimentaria, 6.000 pesos para las dos, después de 8 años de no recibir nada. ¿Cómo hago para poder cobrar lo anterior y si él no tiene nada a su nombre y no tiene sueldo? Y el último, dale, dice, hola, quisiera consultar a la abogada Gandolfo si las deudas por cuota alimentaria prescriben. El padre jamás pagó aún con dos sentencias a favor al tener trabajo estable, nunca se le pudo cobrar. De eso ya han pasado 10 años. ¿Y sabes que acá dijo que al no tener trabajo estable? Porque si no le podrían embargar el sueldo, seguramente quiso decir eso. Bien, está bien, perfecto, Marce. De eso ya han pasado 10 años, ya mis hijos son mayores, tienen 30 y 28, pero casualidad, ahora el padre tiene trabajo en blanco, está bien lo que decías, puedo reclamar ahora lo que nunca pagó, bueno, dentro de todo no es esto, ¿qué pasa cuando no pagan? Y me quedo con el primero, esto que dice que le pago un monto mínimo. Si por ser un monto tan mínimo pasa a ser deudor también. Bueno, en ese contexto lo que tendríamos que saber como para poder responder mejor es si esto está sentenciado. Si hay una sentencia o un acuerdo que ha sido homologuaria, se puede modificar. Tantas veces como las circunstancias que se tuvieron en cuenta para determinarla se hayan modificado. De hecho, la mayor edad de los hijos, es decir, los hijos van creciendo y las necesidades empiezan a modificarse. Entonces eso justificaría un aumento, pedir un aumento de cuota alimentaria. Es decir que si ella acordó 3 mil pesos, supongamos, hace 5 años atrás, ella se puede presentar al año siguiente o a los 6 meses diciendo que esto no alcanza y el juez tiene que hacer ese cambio, lo tiene que hacer solamente el juez. En realidad se hace un proceso, uno puede volver a mediación e intentar ajustarla a la cuota alimentaria. A ver, tristemente vivimos en un país donde no hay muchos parámetros que no sirvan. Es como que siempre el poder adquisitivo de lo que se va fijando va como atrás del real poder adquisitivo. Pero bueno, justamente por eso también siempre queda habilitada la vía para pedir el aumento, para que se vaya adecuando ese monto a la realidad, a los gastos concretos. Obviamente que hoy 3 mil pesos para dos niñas es insuficiente, pero bueno, mamá, pida la mediación. También hay un cuerpo de abogados ad hoc que la pueden ayudar y actualice esa cuota alimentaria. Tiene todo el derecho de hacerlo. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero habían otras preguntas. Sí, a ver. Aunque sea eso de la prescripción, eso es muy importante porque varias veces... Surge el tema de la prescripción de los alimentos. Los alimentos cuando son establecidos, ¿sí? Esto digo porque hago hincapié en lo establecido, porque en realidad la obligación alimentaria es una obligación legal. El tema para la ejecución y poder considerar a alguien deudor, yo tengo que tener alimentos establecidos. Una sentencia que le diga al alimentante, usted tiene que pagar tanto y esa persona no lo pague, ¿sí? Bien, esas cuotas alimentarias prescriben, sí, prescriben. Desde que se sentencian y la persona no cumple dos años y yo pierdo mi derecho de ir reclamando para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Las cuotas alimentarias para atrás. ¿Sí? A ver, por ejemplo, salió la sentencia hace dos años y yo no lo reclamé. Bueno, a medida que me vaya demorando, voy a ir perdiendo un mes para poder ir para atrás. ¿Me explico lo que digo? Porque la cuota se sigue devengando mes a mes. Sí, sí, perfecto. Entonces, ahí hay una distinción a veces con estos alimentos que son retroactivos, que son los que se devengaron durante la tramitación del proceso. Ahí no regiría este plazo de los dos años, sino que se entiende que rige el plazo de los cinco años, porque muchas veces en dos años no se termina de concretar un proceso por alimento. Ahora han agilizado un poquito más los tiempos, pero en principio no. Bueno, Noelia... No prescriban a los dos años, sino a los cinco, perdón. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar la nota porque se nos acaba el tiempo. Es un tema que da un montón que hablar. Seguramente un montón de consultas quedaron del otro lado, pero bueno, esperamos que con esto... Podríamos hacer un programa, sí, porque hay de todo para preguntar. En algún momento en tu grupo familiar, en tu grupo de amigos, a alguien le pasa esta situación. Entonces todos conocemos del tema y todos sabemos cómo sufren las familias, cómo sufren los niños que no saben lo que pasa, pero se dan cuenta de la situación que está viviendo mamá con papá. Cómo sufren esas mamás cuando le piden a los padres que se encarguen de lo básico y necesario y cómo sufren los papás también que no pueden hacerlo. Así que es un montón, pero bueno, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, un gusto y a disposición. Que tengamos buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Noelia. Hasta luego. Bueno, ahora te vamos a contar una cosita. Te vamos a contar y te vamos a hablar de ese...